Hola a todos, bienvenidos a Instituit. En esta ocasión vamos a realizar un ejercicio de física de segundo de bachiller del tema inducción electromagnética y el bloque de transformadores. Imagina una central que produce una corriente con una tensión de 36 kV y la envía a una red de alta tensión de 380 kV. Una vez aquí, pasa a una línea de media tensión de 30 kV para reducirse finalmente a los 230 kV que tenemos en nuestros domicilios. Calcula la relación entre las intensidades de entrada y salida que tienen lugar en las oportunas estaciones de transformación. Bien, pues vamos a suponer que la potencia se mantiene constante. De acuerdo con la ley de Ohm, tenemos que la potencia es igual a intensidad por voltaje. Y entonces vamos a empezar con la entrada de 36 kV y salida de 380 kV. Y como hemos dicho, pues PE que es igual al voltaje de entrada por intensidad de entrada y PS, que es igual al voltaje de entrada por intensidad de entrada, pues tienen que ser iguales. P igual a PS. Así que nos quedará voltaje de voltaje de entrada por intensidad de entrada igual a voltaje de salida por intensidad de salida. De aquí, operando, nos queda que voltaje de entrada partido por voltaje de salida es igual a intensidad de salida partido por intensidad de entrada. Así que intensidad de salida partido por intensidad de entrada va a ser igual el voltaje de entrada V V ese voltaje de entrada es de 36 por 10 elevado a 3 voltios y el voltaje de salida es de 380 kV así que serán 380 por 10 elevado a 3 voltios y esta reacción nos sale de 947 por 10 elevado a menos 2 o sea que y S es igual a 9,47 por 10 elevado a menos 2 por la intensidad de entrada vale ahora los 380 kilovoltios son de entrada y tenemos una salida de 30 kilovoltios entonces tenemos entrada V igual a 380 kilovoltios y una V de salida igual a 30 kilovoltios bien pues actuando igual que antes tenemos que V de entrada igual a V de salida y al final nos quedaba que intensidad de salida partido por la intensidad de entrada era igual a V de entrada partido por el voltaje de salida el voltaje de entrada es de 380 por 10 elevado a 3 voltios y el voltaje de salida es de 30 por 10 elevado a 3 voltios lo que nos queda que esto es igual a 12,67 por lo que intensidad de salida es igual a 12,67 veces la intensidad de entrada y ya por último tenemos un voltaje de entrada que es el de salida anterior que es 30 30 kilovoltios y un voltaje de salida que es de 230 voltios el que llega a los hogares pues lo mismo de antes P de entrada igual a P potencia de salida y operando como en el primer caso queda que la intensidad de salida partido por la de entrada es igual al voltaje de entrada partido por el voltaje de salida el voltaje de entrada es 30 por 10 elevado a 3 voltios partido por 230 voltios lo que nos queda 130 coma 43 sin unidades y resultaría que IS es igual a 130 coma 43 por IE bien y con esto acabaría el ejercicio ya sabes que puedes guardarlo y compartirlo en tu cuenta y crear apuntes muchas gracias si sabes que tienes más ejemplos en institución